La verdad es que me encanta esto del oficio de presentador, de introductor de embajadores, porque así nadie te ha pisado lo que quieres decir. Y porque además te dicen, dos minutos, perfecto, es lo mío. Y además, ser presentador también acompañado, porque hoy venimos con nuestro secretario general, con Eneco, pero también venimos con la vicepresidenta tercera, que es una referencia mundial en todo lo que tiene que ver con el cambio climático, en todo lo que tiene que ver con la transición ecológica, es decir, en todo lo que tiene que ver con aquello que otros niegan, pero que es una realidad del día a día. Y gracias a ella, este país es referencia europea y mundial de lo que hay que hacer para combatir el cambio climático. Pero he dicho que iba a ser verbe, así que, como se suele decir, te voy a decir cuatro cositas. Bueno, pues cuatro. Cuatro cosas que han quedado muy claras en esta campaña. La primera, esto es cosa de dos. Ya sé que hay muchas formaciones políticas, ya sé que el domingo en el Colegio Electoral va a haber muchas papeletas, pero esto es cosa de dos, porque de las urnas solo pueden salir dos cosas. O un gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez o una alianza de extrema derecha. No hay más. Por lo tanto, sin que nadie se ofenda, porque todos los votos son legítimos, en esta ocasión solo hay una papeleta que va directamente a que haya un gobierno progresista. Las papeletas del Partido Socialista no se van a perder en el camino. Todas ellas van a ir a votar a Pedro Sánchez. Mejor en esta ocasión no perderse en intermediarios, no perderse en estos que dicen últimamente vamos a subir el precio para apoyar al gobierno progresista. Entonces, subir el precio quiere decir que mercadean con el voto, que lo tienen en venta. Bueno, pues nosotros, para no equivocarnos, no tenemos en venta. Nunca votaremos a un gobierno del Partido Popular como otros sí podrían hacer y vamos exclusivamente a votar al gobierno de Pedro Sánchez con la papeleta socialista. Primera cosa. Segunda. De esas dos opciones que hay, también hemos visto claramente qué significa y qué representa cada una de ellas. Gobierno progresista. Lo hemos visto en estos cuatro años. El gobierno que ha hecho que la economía de este país sea la que más crezca de toda Europa. El gobierno que ha hecho que estemos generando empleo como nunca en la historia de este país. 20.800.000 personas trabajando. Nunca en la historia había habido tanta gente trabajando en España. El gobierno que ha hecho de la economía española la primera que ha bajado del 2% de inflación. Pero es que no se ha quedado en gestionar bien la economía. Es que ha cogido los beneficios del crecimiento económico y los ha repartido de manera justa. Y los ha repartido en forma de subida de las pensiones, de subida de los salarios, de ingreso mínimo vital, de bonos para la ayuda al alquiler, de bonos para el acceso a la cultura, de transporte gratuito en cercanías o en media distancia, de ERTEs que salvaron 3 millones de puestos de trabajo, de ayudas directas a través del ICO que salvaron más de un millón y medio de empresas. Es decir, hemos cogido los beneficios y los hemos redistribuido. Y además, este gobierno ha hecho un país mejor, más digno, más decente, porque nos ha hecho avanzar en derechos y en libertades. Y ahora tenemos el derecho a una muerte digna con la ley de eutanasia. Y ahora tenemos el derecho de esas familias que tienen a alguno de los restos de sus seres queridos enterrados en las cunetas o las fosas comunes de este país. A través de la ley de memoria democrática hemos dicho que el Estado se va a responsabilizar de localizar esos restos y dárselos a sus familias para que los puedas honrar como se merecen y cerrar esa herida que tienen abierta. Y ahora hemos aprobado una ley de vivienda y una ley de cooperación y una ley de educación y una ley de igualdad de trato y una ley de formación profesional. Nos ha hecho mejores este gobierno progresista. ¿Y cuál es la alternativa? La alternativa es la alianza de extrema derecha. Y fijaros, en menos de un mes, desde que fueron las elecciones municipales y autonómicas, ya hemos visto lo que significan. En menos de un mes, en algunos sitios ha vuelto la censura y la inquisición, porque ya han prohibido obras de teatro, ya han prohibido libros, han prohibido películas, ha vuelto lo peor de la España negra. Pero es que en menos de un mes hemos visto también cómo ha venido el recorte de los derechos. Porque, claro, primero quitaban las banderas LGTBI, pero detrás de ese símbolo que es una bandera ha venido la negación de los derechos. Detrás de negar la violencia machista ha venido el recorte de las políticas de igualdad. Detrás de la negación del cambio climático ha venido el acabar con muchos paraísos naturales en este país, que son patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, hemos visto cómo con un gobierno progresista este país seguirá avanzando y cómo con la alianza de extrema derecha lo único que se nos propone es retroceder a un pasado que seguramente ellos añoran, pero que nosotros de ninguna de las maneras. Y esta es la segunda evidencia que hemos tenido en esta campaña. Tercera evidencia. Que Feijó miente más que habla. Yo creo que no ha dicho una verdad desde que está en política casi nunca. Claro, es que no se ha mentido sobre los datos económicos, sobre la ayuda a los autónomos, sobre los datos de la inflación, sobre los datos del empleo. Nos ha mentido sobre qué hizo el Partido Popular en relación a la subida de las pensiones, que dice que votaron a favor. Pero es que, vamos, si es que está la fotografía de los votos de los diputados y de los senadores con esa reforma que efectivamente garantizaba la subida de las pensiones con el IPC. Nos ha mentido en su relación con un narcotraficante. Nos ha mentido en absolutamente todo. Y entonces la conclusión es, ¿alguien que miente más que habla puede gobernar este país? Y la respuesta es no. Alguien que miente como Feijó no puede gobernar este país porque no sabemos si alguna vez nos dirá la verdad. Porque en estos momentos lo que se necesita son certezas, confianzas, como las que nos traslada permanentemente el gobierno progresista y Pedro Sánchez. Y cuarta cosa que ha quedado manifiestamente clara en estas elecciones. Porque a veces decimos, hey, cuidado con la alianza de extrema derecha entre el PP y Vox. Cuidado con Vox. Pues mira, no. El problema no es Vox. El problema es el Partido Popular. Pero es un problema para el país. Porque no ha sido Vox. Ha sido el Partido Popular quien ha puesto en cuestión, por ejemplo, el voto por correo. Quien ha cuestionado la limpieza de estas elecciones en el país con mayor garantía. Ha sido el Partido Popular el que cuando el gobierno estaba negociando en Europa los fondos europeos, iba a Bruselas a decir que de esos fondos no llegara nada a España. Ha sido Feijó el que cuando aquí habíamos llegado a un acuerdo para sostener el sistema público de pensiones y un acuerdo también con la Comisión Europea, fue a Bruselas a decir a la Comisión Europea que no lo aceptara. Demostrando ese patriotismo que no le llega más allá de la pulserita con la bandera española. Pero es que ha sido el Partido Popular quien lleva más de cuatro años sin cumplir la Constitución, sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ha sido el Partido Popular quien ha negado la legitimidad desde el minuto uno al gobierno de Pedro Sánchez. Está un gobierno salido de la voluntad de los españoles y las españolas manifestada en las urnas. Y ha sido el Partido Popular algo que aquí nos duele especialmente, el que ha utilizado de manera indecente e inmoral a las víctimas del terrorismo para atacar a los socialistas. No ha sido Vox, ha sido el Partido Popular. Por lo tanto, el problema es el Partido Popular. Que no se equivoque nadie, que dice, ah, como no quiero Vox, voto al PP. No, el PP es el problema. Y por eso ese voto al Partido Popular también es un voto que favorece a la extrema derecha en este país y favorece el retroceso. Así que no nos equivoquemos. De estas cuatro cosas que han quedado claras en esta campaña, hay una conclusión evidente. Que el día que vayamos a votar y vayamos al colegio electoral, solo hay una papeleta que garantiza que vamos a seguir avanzando. Solo hay una papeleta que sirve para construir el país en el que queremos vivir. Una papeleta con la que se defienden los servicios públicos, con la que se defiende el trabajo digno, los salarios dignos. Solo hay una papeleta con la que se lucha contra la violencia machista y se combate el cambio climático. Pero es una papeleta que además de construir todo esto, también sirve para parar a todos aquellos que están en contra de esto que acabo de decir. Y esa papeleta es la del Partido Socialista de Euskadi. Y por eso, en estos últimos cuatro días de campaña, primero, ya sé que hablamos mucho de la remontada y estamos en la remontada, pero yo a veces digo, para estar en la remontada teníamos que haber perdido. Pues no, yo creo que vamos a ganar desde el primer día. Porque yo creo que vamos a ganar estas elecciones porque la gente está convencida y sabe muy bien lo que quiere y sabe que no quiere volver hacia atrás. Por eso, nos quedan cuatro días, creo que son cuatro ya, cuatro días, para ir a todos los rincones de Bilbao, para ir a todos los rincones de Vizcaya, de Euskadi, de España, a intentar decir a la gente progresista, la gente de izquierdas, ¿no estás viendo cómo todos los de la derecha están movilizados? ¿No estás viendo cómo ningún votante de la derecha se va a quedar en casa? ¿Nos vamos a dejar ganar por quedarnos en casa? Izquierda, levántate y vota, vota y ganales, gana a los que nos quieren hacer retroceder. Y ya me estaba pasando de presentador, así que voy a lo que me toca. Venga, presentar. Estoy absolutamente convencido de que en Euskadi, el Partido Socialista, va a ganar las elecciones. Estoy absolutamente convencido de que la sociedad vasca, como cada vez que se enfrenta a una encrucijada, donde se juega mucho más que la alternancia en el gobierno, y ahora nos estamos jugando, incluso nuestro modelo de vida, nuestro modelo de sistema democrático, va a responder optando por la opción que defiende sus intereses. Estoy absolutamente convencido de que Eneco Andueza ha sabido liderar este Partido Socialista en Euskadi hasta la victoria del día 23 y la vamos a conseguir. Así que Eneco, es tu gente. Eneco Andueza principios, la trayectoria del Partido Socialista, perfectamente representada por la figura de nuestro querido y de nuestro añorado Ramón Rubial. Aseleku, Beresia eta Polita Benetan. lau egun, lau egun, lau egun, geratzen dira bakarrik. Algunos dicen que la única voz de Euskadi en Madrid es la de ellos. Y yo digo, pero puede haber mejor voz en Madrid que la de un lendakari, de la de un lendakari, todo un lendakari, que es el portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados. No puede haber mejor representación de Euskadi en un Congreso que la de un lendakari. Mirad, hoy nos hemos enterado que a Feijola da un lumbago. Y hemos dicho, bueno, el Partido Popular estaba buscando un candidato con tirón y ya lo ha conseguido. Ya lo ha conseguido. Pero claro, no es el tirón que ellos buscaban. Bueno, han dicho que tiene lumbago y probablemente no voy a decir que sea una mentira porque Feijo dice que no dice mentiras, pero probablemente sea una inexactitud. Sea una inexactitud. Claro, ya han pensado, mira, es que se nos ha fastidiado la agenda porque íbamos a La Palma, no podemos aterrizar allí, se nos queda día y medio libre. Hoy por la noche es el debate. Claro, si no tengo agenda, igual no puedo justificar que no vaya al debate y entonces voy a decir que tengo un tirón. Una inexactitud, como otra cualquiera o como las de los 150 millones que nos viene contando en los últimos meses. El caso es que parece que tampoco soporta ir a entrevistas que, en fin, que le pongan un poco contra las cuerdas. Claro, esta gente está acostumbrada a que la masajen. Entonces, cuando se acaban los masajes, ¡tas! Viene el tirón. Son cosas que pasas en política cuando no estás acostumbrado a hacer ejercicios democráticos tan sanos como dar explicaciones, explicarte, decir la verdad a la ciudadanía, que es lo que espera todo el mundo de un candidato que aspira a ser presidente del Gobierno. Bueno, en fin, hay algunos que también se están dedicando a decir que es lo mismo votar a unos u otros, es lo mismo votar al PP que al Partido Socialista. Vamos a ver, vamos a ver. Salarios dignos y unas condiciones laborales de acuerdo a un país del siglo XXI que es líder en Europa. ¿Cómo va a ser lo mismo tener un Gobierno que censura, que no tolera la diversidad, o un Gobierno como el de los socialistas, que practica la libertad de expresión, que le gusta la libertad de expresión? ¿Cómo va a ser lo mismo un Gobierno que quiere obligar a la gente a besarse a escondidas, o un Gobierno que respeta a la gente por sus deseos de amar a una persona u otra, siendo de su mismo sexo del diferente, o besándose o queriendo a gente de varios sexos diferentes? Vamos a ver, ¿cómo va a ser lo mismo un Gobierno que ya sabemos que pretende desproteger a la inmensa mayoría de la ciudadanía española, o un Gobierno que ha protegido al conjunto de la nación con medidas pioneras, con medidas extraordinarias, cuando peor lo estábamos pasando? ¿Cómo va a ser lo mismo ponerse enfermo y tener que ir a un hospital con una tarjeta de crédito, o ponerse enfermo e ir a un hospital con una tarjeta sanitaria? ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo va a ser lo mismo tener mujeres sometidas, mujeres que no son libres, o tener mujeres protegidas, libres, iguales, que no tengan miedo cuando vayan a sus casas? ¿Cómo va a ser lo mismo un Gobierno del Partido Popular con la ultraderecha o un Gobierno del Partido Socialista? ¿Cómo va a ser lo mismo? Que me lo expliquen. ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo va a ser lo mismo? Nosotros sabemos lo que queremos porque la hoja de ruta del Partido Socialista es muy clara, ha sido muy clara desde que llevamos gobernando este país, como ha sido clara todas las veces que hemos gobernado España. Nuestra hoja de resultados, nuestra hoja de servicios está ahí. Y es absolutamente impecable. Otros ya sabemos lo que están haciendo. Decir primero que no van a pactar con la ultraderecha para actos seguidos a los dos días, perder el culo para firmar con ellos. Si ya sabemos lo que pasa. Vox exige y el PP obedece. Vox exige y el PP obedece. Vox manda y el Partido Popular ejecuta. Y yo no quiero eso para mi país. Yo quiero un Gobierno que proteja su ciudadanía, un Gobierno decente, un Gobierno moderno. No quiero una España en blanco y negro, que bastante tuvimos con 40 años, como para que nos vengan ahora estos de nuevo a someternos. No lo vamos a consentir. No lo vamos a consentir por una sencilla razón. O por dos. Una por principios y por valores. Y otra porque el domingo vamos a ganar las elecciones. Porque las vamos a ganar. Porque las vamos a ganar. Yo voy a apelar a dos cosas. La primera, a todos aquellos que piensen que ir a votar el domingo es un ejercicio que les da pereza. O a todos aquellos que pueden pensar que ir a votar no sirve para nada. Les voy a pedir que hagan una reflexión, que es bien sencilla. Que analicen todo lo que está pasando durante los últimos días, durante las últimas semanas, durante los últimos meses. Y se hagan una pregunta. ¿Qué me juego yo como ciudadano? ¿Qué me juego yo como mujer? ¿Qué me juego yo como pensionista? ¿Qué me juego yo como estudiante? ¿Qué me juego yo como joven? ¿Qué me juego yo como ciudadano de este país? ¿Qué me juego yo como trabajador o como trabajadora? Y cuando hagan ese análisis, tendrá muy claro que el domingo no solo hay que ir a votar, sino que hay que votar al Partido Socialista, que es el único partido que les va a proteger de verdad. Que les va a creer y que va a hacer posible que sus condiciones de vida sean mucho mejores. Hay que ir a votar. Hay que ir a votar con conciencia. Hay que ir a votar con responsabilidad. Con responsabilidad. Si queremos parar a la derecha y a la ultraderecha, no hay otra opción. El único partido que puede pararles en Euskadi, en España, en cualquier sitio, es el Partido Socialista. Por tanto, no malgastemos votos en otras formaciones. No malgastemos votos en aquellos que no van a llegar al porcentaje necesario para obtener un escaño en nuestras circunscripciones. No vamos a malgastar los votos en aquellos que no van a conseguir parar ni a la derecha ni a la ultraderecha con sus cinco diputados o con sus seis diputados. Tenemos que aglutinar el voto en el único que es capaz de frenarles, de hacer posible un gobierno de progreso, un gobierno moderno, un gobierno que mira al futuro. Un gobierno que nos va a dar más derechos, más libertades a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas de este país, sin excepción. El único que es capaz de hacer eso una realidad es el Partido Socialista Obrero Español. Por eso hay que irle a votar este próximo domingo. Que nadie se quede en casa, que a nadie le dé pereza, que nadie malgaste su voto. Nos jugamos mucho. Nuestro futuro, nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de nuestras hijas, el de nuestros padres, el de nuestros hermanos, el próximo domingo, a buscar el mejor futuro para España, que es un futuro que va a venir de la mano de los socialistas. Os dejo con la vicepresidenta Teresa Rivera, que viene hoy a continuar con esta semana fantástica del Partido Socialista en Euskadi, después de la visita del presidente Zapatero, del presidente Sánchez, para demostrar que a los socialistas nos importa y mucho Euskadi. ¡Es que ricas! Muy buenas tardes, muy buenas tardes, compañeras, compañeros, muy buenas tardes, queridos, queridos amigos. La verdad es que es un gran placer estar aquí esta tarde con todos vosotros, en un sitio, como decía Eneco, tan especial, delante de la Puerta de los Honorables, delante de nuestro querido Ramón Rubial, delante del símbolo de modernización, de superación, de reinvención, de creatividad, de arte, de cultura, de innovación de esta ciudad. Da gusto estar aquí y además os voy a decir una cosa. O sea, el mensaje más importante son los cuatro mensajes de Pachi y la argumentación de Eneco, pero yo también quiero compartir con vosotros algunas ideas. Y voy a empezar por esta reflexión, delante de arte y progreso como esta, delante de libertad e innovación. Formas de arte, progreso, de reconciliar pasado con presente y con futuro, que aquí habéis sabido hacer muy bien y que algunos parecen burlarse de ello, parecen despreciarlo, aniquilarlo, tener ganas de decidir qué vale y qué no vale. ¿Quién tiene derecho a crear? Y quién es mejor que no cree en nada, porque no les gusta lo que crean, porque no va en línea con los principios, valores por los que tanto hemos luchado. Hay distintas maneras de expresar arte, creatividad, innovación. Hace apenas unos días falleció alguien que nos acompañó, a todos los que tenemos ya unos años, Ibáñez, con sus personajes, que invitaban de manera amable, pero profunda y hábil, a reflexionar sobre el esfuerzo, sobre las dificultades de salir adelante, sobre las dificultades de la convivencia. Cosas que todas ellas, bien declinadas, nos deberían hacer pensar en muchas de las cosas que se juegan en esta cita electoral. Pero no es la única manera. También los que no tenemos tantos años, pero ya algunos crecimos con Barrio Sésamo y hemos aprendido lo que son los vídeos. Antes decíamos, de broma, nos reíamos, como esta campaña ha sido una campaña de lonas y de vídeos. Y a veces inspirarse en Barrio Sésamo ayuda a hacer las cosas muy fáciles, a explicar cosas de forma muy, muy, muy sencilla. Yo lo he intentado. He intentado explicar que una maceta es una maceta, pero no es un arma contra el cambio climático. He intentado explicar que los ríos tienen por costumbre acabar en el mar. No se tira el agua, ni siquiera en Bilbao, donde podéis hacer tantísimas cosas, podéis evitar tirar el agua al mar a través del río y de la ría. He intentado explicar que, en efecto, ese mapa de colores, ese gráfico en rojo, granate, marrón oscuro, esos 45 grados de ayer, esos datos contrastados por gente que entiende, que sabe que los puede interpretar y puede proyectar, se llama cambio climático y está aquí y es real. He intentado decir que no vale echar las culpas a otro, que Doñana se seca si uno saca el agua de sus acuíferos. Hay muchas cosas que son muy sencillas de explicar. La más sencilla, sin duda, ¿sabéis cuál es? Que el Partido Socialista va a ganar las elecciones el domingo. Y va a ganar las elecciones del domingo porque queremos progreso, queremos innovación, queremos mejora, queremos libertad, queremos derechos. Pero hay otra cosa que también es muy sencilla de explicar, a la que han aludido tanto Pachi como Eneco. Es que por algún motivo, por algún motivo inexplicable, el señor Fijo siente pánico cuando ve una televisión, pánico. Tiene un problema serio con la televisión, con reportar, con explicarnos qué quiere hacer, con hacer cuentas económicas, dónde estamos y por tanto se inventa cosas. Tiene un problema con compartir el diagnóstico, porque cuando comparte el diagnóstico de cuáles son los problemas de España, o nos cuenta patrañas o no nos cuenta nada. Tiene problemas con sus amigos, tiene problemas con sus socios, tiene problemas con los periodistas, tiene problemas con las mujeres que cuando se divorcian no se divorcian como a él le gusta, tiene problemas con la cultura, tiene problemas con tantas y tantas otras cosas, con las inexactitudes, con lo que hace, con lo que dice, o lo que no hace o no dice. En realidad, el otro día, conversando con el director de un archivo histórico provincial, me decía, es muy importante que además de acumular los papeles y ordenarlos, que es la función del archivo, para que esté a disposición de todo el mundo, para que haya memoria colectiva de lo que hemos hecho, es también importantísimo tener el archivo y la memoria aquí. Y eso también tiene un problema feijo, con el archivo y la memoria de todos vosotros. Por eso es importante que el archivo y la memoria la mantengáis siempre aquí, siempre fresca, que no se os olvide. Que aprendamos todos a tener criterio, a opinar, a preguntarnos qué es lo que nos están diciendo, a identificar inexactitudes, pero identificar también lo que queremos hacer. Y sabéis una cosa, que tirando de archivo, tirando de archivo, me he dado cuenta de que en realidad al señor Feijo se le está poniendo cara de Rajoy. Se le está poniendo cara de Rajoy en un tema que vivo muy de cerca y viven vuestros vecinos a la vez. Se le está poniendo cara de Rajoy con garoña. Es de las pocas cosas que ha dicho. Se pongan como se pongan los españoles. Yo voy a mantener abiertas las centrales nucleares. Eso mismo lo dijo Rajoy. Hasta se paseó por el valle de Tobalina. La cosa se acabó cuando el Consejo de Seguridad Nuclear le dijo, pues si usted quiere mantener abierto garoña habrá que invertir esto, 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 esto. ¿Y qué es lo que se encontró? Que el propietario de la central dijo, ah, no, yo no pago todo esto por mantener esta planta abierta. Amigo, se les olvidaron las ganas de garoña, pero se les olvidó también la gente que vivía allí, los trabajadores que vivían allí y de aquello. Se les olvidó. Se les olvidó completamente. Hasta el punto de tener que llegar nosotros de vuelta para dar un presente y un futuro, para trabajar con seguridad en el desmantelamiento de la central, para ofrecer oportunidades en lo que llamamos transición justa fundamental para un proceso de transformación económica como el que estamos viviendo, especialmente concentrado en la energía, pero no solo. Es clave, es importantísimo generar oportunidades, generar nuevos sectores de actividad y hacer las cosas bien, reconociendo y agradeciendo a todos los que han hecho durante mucho tiempo muchas cosas por el bienestar de todos nosotros y asegurando que puedan seguir teniendo oportunidades. A Rajoy se le olvidó. Mi apuesta es que a Fijó se le va a olvidar como los hilillos de plastilina en cuanto se encuentre la primera dificultad. Se le olvidan más cosas. Se le olvidan más cosas que no quieren ni que nos enteremos. Porque es que la semana pasada en Europa se le olvidó que para poder tener cosecha, seguridad alimentaria, para poder tener un presente y un futuro necesitamos naturaleza. Y todos los eurodiputados del Partido Popular votando con los eurodiputados de Vox votaron en contra de la ley de restauración de la naturaleza en el Parlamento Europeo. Porque se le ha olvidado. Se le ha olvidado. Que es importante contar con un entorno sano para poder seguir teniendo servicios de los ecosistemas para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y luego aquí, aquí también sabéis que es posible pensar en progreso industrial, en progreso económico, en formación profesional, en universidades, en empleo, en actividad económica, sin descuidar aquello que más queremos. Las raíces sobre las que se ha construido nuestra cultura, nuestro conocimiento, nuestro patrimonio, las raíces sobre las que seguimos construyendo nuestro futuro. En realidad, claro, yo no lo sé si tiene tirón o no tiene tirón. Pero es que hasta en esto se parece a Rajoy. Y tiene todavía un par de horas para gestionar un plasma. ¿Un plasma? ¿Se os ha olvidado el plasma? El presidente del plasma tiene la oportunidad de participar en el debate a través del plasma. La pregunta es, ¿queremos un presidente de plasma o queremos un presidente que se sepa? ¿Qué quiere? ¿Con quién está comprometido? ¿Para quién trabaja? Porque yo quiero un presidente que se sepa para quién trabaja, en quién concentra sus esfuerzos y cómo defiende lo que es de todos. Así que sí, se le está poniendo cara del señor Rajoy. Lo que pasa es que al rato se le combina la cara del señor Rajoy con la cara del señor Aznar. Se le pone cara del señor Aznar cuando dice que su primera medida va a ser una nueva ley de vivienda exactamente igual que la del 98 que nos llevó a la especulación, a la burbuja y al destrozo. A la consideración del suelo, a la consideración de la vivienda como algo sobre lo que construir especulación en favor de los fondos y que acabó generando un daño inmenso. A una muy buena parte de nuestros convecinos. Se le está poniendo cara del señor Aznar cuando con disimulo, a la media hora de haber dicho que no, dice que sí, que se puede formar gobierno con el señor Abascal. Que no pasa nada por renunciar a las consejerías y a las concejalías de igualdad, de medio ambiente, por descuidar los servicios públicos, porque le sale el espíritu belicoso. Ese espíritu belicoso del señor Aznar y de la señora Esperanza Aguirre se acaba reconociendo en estas cosas que nos han pasado. De nuevo, que desastre, yo no tengo ganas de una sociedad belicosa que mire a ver cómo se puede hacer el gran Dullón ante Cataluña o que mire a ver qué es lo que está bien o qué es lo que está mal aquí en el País Vasco o donde sea. ¿Pero esto qué es? ¿Se trata de convivir y generar progreso y una sociedad cohesionada? ¿O se trata de ver quién es más bravucón? ¿Se trata de encontrar lo que nos diferencia o respetar la diferencia y buscar lo que nos une? Pues en eso se le está poniendo también cara de Aznar. Se le está poniendo cara de Aznar cuando piensan sus concejales, sus alcaldes, sus consejeros, en qué ciudad quieren. En esas ciudades llenas de atascos por la noche, que no piensan en las bicicletas, que tanto cariño tenéis aquí y en otros muchos sitios, que se lo pregunten al alcalde de Valladolid o al de Elche, ¿qué habrán hecho las bicicletas? Creo que ayer el presidente se hacía la misma pregunta. Se le pone cara de señor Aznar cuando estabiliza y estabula dónde puede vivir cada cual, qué puede hacer cada quien. Esta es una sociedad que nosotros no queremos. Queremos una sociedad que disfrute de lo que tiene por delante, queremos una sociedad de derechos, oportunidades y modernidad. Queremos una sociedad en la que el gobierno se preocupe de lo que importe, de ese acceso a la vivienda, de esa mejora en el funcionamiento de las instituciones, de esos jueces democráticos, de ese no bloqueo de las instituciones constitucionales, de ese no bloqueo del gobierno en ningún sitio. No queremos municipios que ponen por delante el odio y la exclusión en política migratoria, que diluyen la agenda feminista, la agenda LGTBI, que se burlan de la transición ecológica o la perspectiva humanista en la digitalización. Yo creo que ha sido, lo decía muy bien Pachi, una legislatura enormemente complicada, pero enormemente positiva. Enormemente positiva, no solamente en derechos, libertades, recorte de desigualdades, también en modernización de nuestro tejido productivo, de nuestra economía, de nuestros servicios, de nuestro papel en Europa y de nuestro papel en el mundo. Y esto es lo que corresponde, defender nuestros derechos, nuestras oportunidades, nuestra modernización, nuestro papel en Europa y nuestro papel en el mundo. Una industrialización con sentido, servicios con sentido. Dar respuesta a lo que hoy demanda la sociedad. Asegurar que los jóvenes pueden estudiar, pueden tener un empleo digno, pueden tener un salario digno, que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Les parece mentira que tengamos que decir esto hoy. Y decía esta mañana que no por ser ministra de Pedro Sánchez, la señora Morán es menos señora. Es una señora, una señora. Sin risitas y sin burlas. Ya está bien, ya está bien. Una sociedad que no quiere utilizar, ni que la utilicen, co-técnicas que manejan la mentira, la manipulación, las maldades, la irritación, el odio, el enfrentamiento. Una sociedad en la que no se repartan carnets de quién es buen patriota y quién no lo es. Una sociedad que piense en todos. Y esto es lo que nos jugamos el próximo domingo en las urnas. Y esto es lo que con la ayuda de todos y cada uno de vosotros, en todos y cada uno de los rincones podemos conseguir, llenando las urnas de votos, de derechos, de libertades, de oportunidades, de progreso, llenando las urnas de presente, de futuro, de esperanza, de dignidad, de innovación, de creatividad, de ganas. ¡Gracias!